es casi como hacer sentadilla un poquitito semi flexionada, ahí, ahora dale para adelante para adelante, para adelante, ahí está, dale la empuñadura, eso, ahí, y estirá los brazos de adelante hacia atrás y ahí tomás velocidad, ahí va, perfecto, acordate de flexionar un poquito cada vez que clavas, eso, ahí va fluido, más fluido el movimiento y que tal hace mamá, eh, bien, vos decíle que doble las rodillas más, decíle, ahí está, ves, no flexiona las rodillas, muy bien, si, ahora, ahora vas a esta, en esta, acá, no, no, pero anda acá nomás él, le hago como a mi hijo la otra vez, él va a tener que no, 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 as musclevas, ellos, ahí, ya, sí, pues se, yo, supáis, que no, 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 no,